¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo, besos en su nalga derecha, chau chau. Pero bueno, ¿por qué iniciamos ya sea bien en esta pantalla, chicos? ¿Por qué iniciamos en esta pantalla? Bueno, pues resulta que en esta pantalla es la misma que podemos encontrar ya sea bien en la web. Pero la diferencia es de que, bueno, si mal no recuerdo, antes de que saliera lo que es el juego, perdón, más o menos como por el mes de junio o julio, que ya lo habían mencionado o ya lo habían anunciado que iba a salir lo que era el juego. Habían comentado que si te registrabas cuando saliera el juego te iban a regalar ya sea bien lo que era un arma o bueno, en este caso lo que es un obsequio. Entonces, pues bueno, la verdad es que hasta ahorita me acordé y me he metido ya sea bien a lo que es la página, ¿vale? Me voy a salir, me voy a salir y la página creo que es esta, a ver, déjame ver, es esta, ¿vale? Le damos aquí, ¿vale? La página estamos en la principal, le damos aquí planes para el futuro que hay que esperar, ¿vale? Le damos un clic ahí o bueno, con la X seleccionamos ahí, nos va a mandar directamente a lo que es la página, que es esta, ¿vale? Y, bueno, aquí dice recibir regalo, que pues bueno, si mal no recuerdo, para la gente que ya sea bien registró sus datos y todo este rollo, pues bueno, puede recibir ya sea bien lo que es este regalo, que estoy 100% seguro que mucha gente no lo recuerda, Pero precisamente para eso está el pinche Xavi, para recordarte lo que es gratis, compa, jajaja, entonces, pues bueno, le vamos a dar aquí donde dice recibir regalo, ¿vale? Y aquí nos está diciendo, señores, que pues bueno, ahí está el arma que vamos a recibir, dice, mantente al día de los acontecimientos, consigue un regalo y serás la primera persona en enterarte de las novedades, Entonces, obtén la pistola H no sé qué USP gratis y descubre las últimas novedades del juego, así como información sobre regalos, eventos y actualizaciones del mismo, ¿ok? Vamos a darle aquí donde dice recibir regalo, ¿vale? Y dice, ya casi tienes tu regalo, Xavi, ya casi tienes tu regalo, hermano, nada más tienes que iniciar sesión en tu cuenta de PlayStation. Entonces dije, ok, perfecto, vamos a iniciar sesión, ¿vale? Es la primera vez que lo estoy haciendo, chicos, así de que bueno, espero que todo salga bien, ¿vale? Le voy a dar aquí, precisamente, y pues bueno, ya creo que todos conocen mi correo, ¿vale? Ahí está, ese es mi correo, ¿vale? Y le voy a poner aquí mi contraseña, la cual, bueno, ustedes la van a ver como que borrosa, ¿no? Vale, vamos a poner aquí mi correo, bueno, mi contraseña, que es esta, ¿vale? Y, vale, le voy a poner aquí recordar, le ponemos recordar, iniciar sesión, ¿vale? Nos va a salir lo que es que compruebes que no eres un robot, ¿vale? Le vamos a dar aquí esta, dice autobús, ¿no? Creo, ahí decía que eran nada malos autobuses, ¿vale? Ah, creo que este también es un autobús, ¿vale? Perfecto, aquí otra vez, ¿vale? Y creo que ya no hay más autobuses, le damos verificar, perfecto, ok, me ha dicho que mi cuenta está mal Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, güey, es que, ay, Chavis, es que ahí te falta, ¿vale? Ahí te falta, Chavis, acá me falta, bueno, 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 hay que fijarse bien, chicos, hay que fijarse bien, ¿eh? ¡Pum! Me faltaba el .com, brother, me faltaba el .com, güey, vale, vamos a ponerla acá, güey Ok, que seleccione lo que es los vehículos, ¿vale? Ahí, güey, perfecto, ahí estamos Otra vez todos los vehículos, seleccionamos todo esto y seleccionamos esto también Vale Y parece que ahora sí Parece que ahora sí Ahí está, señores, ahí está, hemos Ok, dice que los coquis, ok, perfecto, entiendo lo de los coquis Y luego, ¿qué pedo? Ok, no sé, no sé realmente si ya me habrán dado lo que es el arma No sé si ya me han dado lo que es el arma, sinceramente No lo sé Ok, realmente no recuerdo si ya me dieron el arma, ¿eh? Sinceramente No sé si ya me habrán dado lo que es el arma A ver, vamos a ver, recibir Ok, para recibir regalo, vale, perfecto Ya inicié la cuenta Pues no sé, no sé, supongo que ya hemos recibido Supongo que ya hemos recibido lo que es, pues bueno, supongo que ya hemos recibido lo que es el arma La verdad es que no lo sé, pero bueno, vamos a ver, vamos a regresarnos Vamos, ya se viene a lo que es nuestro inventario Vale, supuestamente debe de salir aquí, chicos Vale, vamos a ver Supuestamente debe de ser aquí, pero no está No sé qué ha pasado Vamos a verla de una vez A ver, creo que de aquí me puedo pasar al lobby, sí Vale, vamos a cambiar lo que es el arma Vale Vale Y ahí está, miren Esta, esta arma, chicos Esta arma es la que nos regalaron precisamente Cuando registramos lo que son nuestros datos Lo cual, bueno, obviamente fue lo que vieron al principio de este video Que no encontrábamos lo que era el arma Aquí está precisamente, vale Y la podemos, ya sea bien, podemos ponerle lo que es el cuchillín Podemos ponerle lo que es la mira Y bueno, ya sea bien, podemos ponerle el cuchillo Podemos ponerle silenciador Podemos ponerle lo que es el supresor Y otro tipo de silenciador, vale Yo le voy a dejar lo que es esta arma Y como pueden ver, pues ahí está La verdad es que está súper genial el arma La verdad está súper genial Vale, y como pueden ver Al momento de poder darle lo que es el cachazo Órale, perro, le encajamos Vale, le encajamos ahí Órale, perro, le encajamos ahí lo que es el pinche cuchillo Así de que, pues bueno chicos Ya para no perder más tiempo La verdad es que quería mostrarles este Este, les quería mostrar precisamente Lo que es el arma que nos habían regalado Y que creo yo que muy pocas personas lo saben Vale, muy pocas personas saben Sobre esta arma, vale Muy pocas personas saben sobre esta arma Y no porque yo sea, porque Ay sí, yo sea especial, no Porque es que la verdad El juego lo anunciaron desde el mes de junio Desde el mes de julio Y la verdad es que, este ¿Cómo se llama? Y la verdad es que Te registraste desde esos meses Y la verdad es que el juego Apenas acaba de salir En este mes de septiembre Y estoy 100% seguro Que no muchos recuerdan Lo que es esta arma Entonces, no muchos recuerdan Lo que es esta arma Entonces, bueno Aquí se los vengo recordando Que para eso está el chat Ya se los había comentado Para recordarles los cositos Que están gratis Y bueno, yo creo que saben que chicos Vamos a dejar lo que es el gameplay Para otro video Bueno, más bien vamos a dejar Lo que es la partida clasificatoria La vamos a dejar para otro gameplay Porque también les quiero mostrar algo Para que, bueno Ustedes, está también de manera gratuita Que son potenciadores Que son los pases VIP Vale, son potenciadores Que los vamos a encontrar En la Playstation Store Vale, vamos a ver si carga Lo que es la Playstation Store Pues bueno chicos Ya lo hemos encontrado Y les pido una super disculpa chicos Les pido una super disculpa Porque no está aquí No está acá en los juegos gratis No está aquí en los juegos Vale, no está aquí Vale, aquí no está Nos tenemos que ir Ya se viene a lo que es La aplicación Bueno, en este caso La opción de gratis Vale Nos vamos ya se viene a lo que es La aplicación de gratis Y aquí donde dice Donde está aquí Aquí donde dice Complementos gratuitos Le vamos a dar aquí Donde dice ver todo Vale Y precisamente ya nada más Buscamos lo que es el Warface Que precisamente Aquí como les acabo yo De mencionar Es un potenciador Para que Bueno, en este caso Lo que es experiencia Lo que son Dineros En este caso Lo que es dólares De Warface obviamente Y bueno No sé lo que sea El este Lo azul La verdad es que no recuerdo Que es lo azul Vale Pero aquí está Vale Vamos a darle aquí Donde dice leer más Y nos dice Que la experiencia Que ganas Aumenta por un 100% Los puntos de desbloqueo Del arsenal Que ganas Aumentan ¡Oh! Pero de que me acabo De enterar hermano Pero de que me acabo De enterar Mira donde me vine A enterar de esto Mira donde me vine A enterar de esto Dice Los puntos de desbloqueo Del arsenal Que ganas Aumentan por un 50% Las adquisiciones De dólares De Warface Aumentada por un 75% ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno Ya digamos De que después de esto Chicos Digamos ya una vez Que tengas esto Obviamente nada más Es para los usuarios Exclusivos de Playstation Plus Yo no tengo Playstation Plus En esta cuenta Por lo tanto No lo puedo descargar ¿Vale? Pero por ejemplo En esta cosa ¿Vale? Nos vamos a ir A la parte de aquí atrás ¿Vale? Nos vamos a ir A la parte de aquí atrás Y nos vamos a ir A lo que son la tienda Lo que te están dando Es esto ¿Vale? Aquí dice Potenciador de desbloqueo De arsenal No hay potenciadores Desbloqueo de arsenal En uso ¿Vale? Entonces ¿Qué significa esto? Que vamos a ir a la tienda Y que recuerden Que yo siempre Me la pasaba preguntando Chicos Alguien dígame Por favor Como desbloqueo Las armas del arsenal Chicos Dígame por favor Como desbloqueo Las armas del arsenal Y pues bueno Aquí está Precisamente aquí está Bloqueado por arsenal Estas armas Las podemos desbloquear Con estos que tenemos aquí Que son los azulitos ¿Vale? Esas las podemos desbloquear Con estas que tenemos aquí Que son los azulitos ¿Vale? Y con eso podemos desbloquear Lo que son estas armas ¿Vale? Que tenemos aquí Que están bloqueadas Por arsenal Muy bien Entonces chicos Pues bueno Allí está precisamente Ese potenciador Es exclusivamente Únicamente de playstation plus Que lo pueden ir a descargar A la playstation store Para que les puedan dar Lo que son El pase VIP Que es para aumentar Lo que es la experiencia Aumentar lo que son Los dólares Y poder también Aumentar lo que son Digamos los puntos Para poder desbloquear Este tipo de armas ¿De acuerdo? Entonces la verdad chicos Pues bueno Allí está lo que yo Les quería mostrar Precisamente Allí está lo que yo Les quería mostrar Y yo creo que Estas partidas clasificatorias Porque ya se alargó Bastante lo que es el gameplay Esto lo vamos a dejar Para otro gameplay señores Para mostrarles Ya sea bien De que se trata El día de hoy Es día 27 de septiembre Yo creo que el día De mañana 28 Les estaré subiendo A primera hora Lo que es Una partida Ya sea bien Clasificatoria Que nada más Es en bombas Y conforme vayas Ganando aquí Conforme vayas ganando Cualquiera de estas partidas ¿Vale? Conforme vayas ganando Lo que son las partiducas Pues bueno Obviamente te van dando Lo que son los puntitos Como pueden ver Yo gané lo que es Mi primera partida Y me dieron Ya sea bien dólares De Warface Me dieron coronas Y me dieron un potenciador De experiencia Ya después Ya cuando suba Conforme vayas subiendo Por ejemplo Ya cuando vayas aquí En lo que es En los azulitos Entonces te van a dar Potenciador de PB ¿Vale? ¿Vale? Te van a dar potenciador de PB Te van a dar coronas Y te van a dar dólares Warface ¿Vale? Y después Bueno Te van a dar Lo que son los potenciadores De dinero de juego Y pues bueno Ya hasta acá ¿Vale? Hasta acá Ya hasta que llegues Hasta aquí Pues bueno Después de eso La verdad es que No sé que suceda Pero yo creo que Los que a mi me interesan Son a partir de aquí ¿Vale? Estos puntitos De los potenciadores De Para poder desbloquear Lo que es el arsenal Muy bien Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Porque bueno La verdad ya se adelantó Más bien ya se alargó Y es que la verdad No encontraba Lo que es el arma Sinceramente No encontraba Lo que era el arma Entonces bueno Ya se las he mostrado Precisamente el arma Que te dieron de regalo ¿Vale? Cuando recién ¿Cómo se llama? Cuando recién Diste de alta Lo que eran tus datos Ahí está Lo que es esta arma Que yo me acabo de comprar Que nada más es por 4 horas Lo cual bueno Quiero grabar un gameplay Precisamente con esta arma Para que vean que está Muy chida En este momento Yo la tengo con el silenciador ¿Por qué la tengo con silenciador? O sea Andes te lo estáis preguntando Bueno La tengo con silenciador Por la simple y sencilla razón De que este En las partidas clasificatorias Al momento de que tú disparas Precisamente como son bombas Al momento de que tú disparas Obviamente se marca en el mapa Donde estás Entonces casi todos Casi todos los jugadores Usan lo que son silenciadores Para no Para que no vean En donde están En ese momento No descubran donde están Y puedas ir matando Lo que son los enemigos Sin tanto rollo ¿Vale? Déjenme probar esta Esta Déjenme probar esta mira Déjenme probar esta mira Que no sé qué pedo Que es una mira 1.4 No sé qué pedo Pues bueno No le hallo No le hallo el chiste Supongo que esa es Porque es de punto Esa es de un punto Y quiero suponer Que esta es de circulito ¿No? Sí Exactamente Esa es la diferencia chicos Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Aquí está lo que es el arma Que nos han regalado A la gente que se A la gente que registró Sus datos Antes de que saliera el juego La gente que registró Sus datos Pues bueno Aquí está Lo que es el arma Tenemos lo que es el cuchillo Si queremos Le podemos poner silenciador Una boquilla O otro tipo de silenciador ¿Vale? Pero tiene este silenciador Mejora la precisión Dice Y este silenciador Nada más elimina Lo que es el sonido Pero reduce Lo que es el daño Entonces este silenciador Estaría súper genial Porque mejora la precisión Si reduce el daño Como todos los silenciadores Reduce el daño Pero tiene mayor precisión En este caso Si no quieres Pues bueno Este tiene Lo que es que reduce El fogonazo Reduce la pérdida de daño Y aumenta la perforación ¿Vale? Entonces yo le voy a dejar esta Sinceramente Daño cuerpo a cuerpo ¿Vale? ¿Por qué? No sé por qué Pero es que se ve más chida Entonces yo le voy a dejar esa ¿Vale? Entonces hasta aquí Lo vamos a dejar chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar ¿Vale? A ver Espérame 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 Ah ok Vale Oh vale 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 Entonces ahí está chicos Déjenme quitar esto Porque me va a servir Para mi miniatura Entonces ahí está chicos Déjenme la pongo acá En un lugar donde se vea ¿Vale? ¿Vale? Ahí está chicos Ese es el arma que nos han dado Ese es el arma que nos han dado Y la verdad es que está Súper Súper Genial Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pish y nalga derecha Yo soy el chavit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme en mi página de facebook Y en mi canal de twitch Que posteriormente estaremos regresando Bueno no La verdad es que no me sigas en twitch Por ahora Recuerda seguirme en mi página de facebook Que la encontrarás aquí abajo En la descripción del video Que es donde prácticamente Tengo un poco más de contacto Con todos ustedes Muy bien Así es de que Nos vemos Yo me despido Y hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gusta esto De los regalos La verdad es que está súper genial chicos La verdad es que está súper genial Lástima que no tengo playstation plus Si no ya me hubiera ido a canjear Lo que es ese VIP Para poder desbloquear más armas La verdad Ni pedo Hasta la próxima chicos Chau chau Que triste mi caso No me hagas eso